Aleluya. Gratitud tengo en mi corazón al orar por tu vida. Que el Espíritu Santo traiga cada día más gracia a favor y revelación a tu vida. Recibes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Yahweh, nuestro Elohim. Tu esposo bendecido, tu hijo, tu hija en bendición. Toda tu descendencia en bendición. Tus hermanas, tu hermano, tu papá, tus sobrinos y sobrinas, todos ellos caminando en bendición. Tus clientes. Las familias en tu ciudad, los niños, los estudiantes, los jóvenes, los ancianos, bendecidos. Dios, ahí donde estás, tú disfrutas de hacer tus negocios, vivir la experiencia diaria de ver cómo el Eterno ha abierto para ti las compuertas de los cielos, las compuertas de los cielos sobre tu vida. Recursos, finanzas, sabiduría, gracia, favor, revelación, sueños proféticos, una unción fresca del Espíritu Santo en la vida tuya. Aleluya. Aleluya. Juntos, oramos por los que están en las cárceles, clamamos por sus vidas, oramos por ellos, oramos por los jóvenes en los colegios y en las universidades. Oramos por los niños, oramos por los niños, oramos por los huérfanos, oramos por las viudas, oramos por esas madres solas que están luchando para criar a sus hijos. Oramos por las viudas, oramos por las viudas, oramos por las viudas, oramos por una generación de mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, una generación de mujeres llenas de sabiduría, de gracia y de favor. Bendecida. Aleluya. Bendecida. Cuando duermes, duermes en completa paz. Cuando despiertas, despiertas sobrenaturalmente renovada, con nuevas fuerzas, con mayor gozo, con mayor vitalidad, con más creatividad. Bendecida. Bendecida. Toma las manos de tu esposo, abrázalo y dile que este es el tiempo más glorioso para ustedes. Bendecida. Toma las manos de tu hijo, bendícelo. Toma las manos de tu hija, bendícela en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Tú eres bendecida. Aleluya.